Soy la esposa y yo elegí la fachada de la cama. Hola, soy el esposo y yo elegí... Soy la esposa y yo elegí un metanal amplio. Soy el esposo y yo elegí... Soy la esposa y yo elegí el diseño de la sala, el comedor y la cocina. Así de loco como suena y así de disfuncional como parece, este tipo de relaciones en muchos casos funciona. ¿Y sabes por qué? Porque si el hombre está conectado con su energía masculina y la mujer está conectada con su energía femenina, este vínculo fluye y fluyen los dos felices. Mirá, lo explico. La energía femenina es una energía de nutrir. Entonces, si por ejemplo, mañana viene una mujer y yo le digo mi amor, yo te doy los ladrillos, te doy las varillas y tú me devuelves un hogar. Yo te acepto eso toda la vida. No me importa si quiere pintar la pared de rosado o de rojo. No me importa. Pero si la mujer me devuelve un hogar y yo le tengo que dar simplemente la materia prima, ¿se entiende? Ahí está la combinación perfecta. Porque ambos están felices, porque ambos obtienen lo que quieren. Uno se siente que está en un hogar y ella se siente que puede decorar las cosas como a ella le gusta, lo que le hace sentir feliz. Entonces, ahí el vínculo fluye de un buen modo. Evidentemente, nunca un vínculo puede ser todo como una persona quiere. Ambos tienen que obtener lo que quieren, que no necesariamente son las mismas cosas. ¿Se entiende? Cuando son las mismas cosas y hay conflicto, ahí es cuando tal vez es un vínculo que no prospera. Pero cuando quieren cosas distintas y luego pueden obtener lo que quieren, ¿cuál es el problema? Déjame saber qué opinas en los comentarios y si te pasó alguna vez, espero que ayude y va con amor.